Hola amigos, soy Josh y es Melissa y hoy vamos a tomar unas fotos en exterior de retrato va a ser algo sencillo pero vinimos a un lugar donde hay muchos edificios porque queremos aprovechar las líneas y la arquitectura que hay aquí para hacer fotos entonces les voy a dar algunos consejillos de cómo aprovechar y cómo sacar el mejor provecho de lugares como este ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Los puntos más importantes a considerar cuando es este tipo de fotos es saber manejar muy bien la luz saber exponer correctamente a la modelo y a tu fondo y jugar muy bien con los colores y con las líneas ¿Cómo te sientes con las fotos hasta ahorita? Estoy bien, bien feliz están quedando padrísimas me encantan también ayuda muchísimo tener a una persona que obviamente sepa posar que tenga experiencia con eso pero no es necesariamente indispensable ya pueden tomarle fotos a su amigo o a su amiga y necesitan tener mucha confianza para poder decirse para poder guiarse y sacar la foto exactamente como la quieren es como lo más importante, la confianza así como la tenemos ahorita entre ella y yo aunque ella sabe, si no supiera fuera lo mismo tengo que ganarme su confianza para que las fotos salgan como deben de salir mucha actitud mucha mucha No, 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 no. No, 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 no. Les voy a dejar el Instagram de ella para que la sigan también y vean todas sus fotos y nos vemos en el próximo video. Bye.